Música Primeras planas We are drowning in news En así las cosas El Universal Aceleran Morena y oposición carrera presidencial 2024 Reforma Alianza busca culpas y Morena cierra filas Milenio Oposición beta a corcholatas desechadas Nada de retazo Excelsior Delfina ganó en Atlacomulco y Cuautitlán y Scali La jornada Le fallaron PAN y PRD al PRI en la elección del Estado de México El financiero Sólido repunte de la inversión en primer trimestre El economista Participaciones federales a estados en abril, su peor nivel en 32 meses Estás escuchando Así las cosas Con el crecimiento exponencial, una serie de preocupaciones en términos de cuál impacto va a tener las igualdades, de los accesos, Pero también de la utilización, qué tan confiables son, qué tanto van a tener Tenemos pendiente esta plática en particular con Gabriela Ramos Ella es subdirectora de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, que es el programa de Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Y hace rato me habías acercado, Gaby, el tema de la inteligencia artificial y las reflexiones que están teniendo ustedes ahí desde esta Subdirección General de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Y aprovechando que estás en México, dijimos, date una vueltecita en la cabina y me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás? Pues con mucho gusto de estar en mi querido país y con mi querida amiga y en este maravilloso show. Gracias, muchas gracias, querida Gaby. A ver, ¿cuál es la pregunta esta que están haciendo? El tema de la inteligencia artificial, ¿desde dónde la están ustedes ahorita abordando? Bueno, nosotros en el 2021, 193 países acordaron una recomendación que es un instrumento internacional, un acuerdo internacional para normar el desarrollo de estas tecnologías, que son muy dinámicas y que están por todos lados, de una manera ética. ¿Qué quiere decir? Que esta no es una discusión tecnológica, no estamos diciendo cómo se desarrollan las tecnologías o por qué se desarrollan o para qué sirven, porque evidentemente están en todos lados, desde tu teléfono hasta tu computadora, hasta tu GPS, hasta por todos lados tenemos esta economía de datos y de análisis computacionales. Pero tienen que hacerse respetando los derechos humanos, la dignidad humana, la sustentabilidad ambiental, consumen mucha energía, la equidad de género, porque lo que está sucediendo es que la forma como se están desarrollando, muy concentrados en dos países, Estados Unidos y China, con cuatro plataformas mundiales desarrollándolas, pues simplemente está reproduciendo las desigualdades, las discriminaciones y los sesgos que tenemos en el mundo real. Entonces nuestro llamado, y ahora ya lo vemos con el chat GPT y todas estas tecnologías generativas que les llaman, que generan texto y que generan imágenes, que van por todo el internet, por todos los datos del internet, pues el llamado a que los resultados sean justos, inclusivos y no discriminadores, se vuelve mucho más importante. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo discutieron en 2021, en noviembre, ¿los escucharon? Porque de eso ya fueron 18 meses. ¿Cuál es el resultado de este? Vaya, se adelantaron, vieron lo que venía y bueno, pues al menos en el desarrollo de estos últimos 18 meses ¿los escucharon? No, bueno, es que no es que nos hayan escuchado, es que es ya un compromiso. O sea, nosotros trabajamos desde el 2000, el mandato se dio en el 2019, trabajamos dos años elaborando la recomendación que como te digo, enmarca en estos rubros y además tiene recomendaciones de políticas muy concretas en temas de salud, economía laboral, etcétera, etcétera. Y ahora lo que estamos haciendo es implementándola. Entonces yo ahorita ya estoy trabajando con 40 países porque para implementar ese acuerdo internacional que se tomó en el 2021, yo lo que estoy diciendo es 193 países lo firmaron, pues todos tienen que cumplir con lo que firmaron e implementarlo. ¿Qué significa implementarlo? Estamos haciendo diagnósticos para saber en dónde se encuentran los países en términos de su manejo de la economía de datos, de la inteligencia artificial, para luego hacer un puente entre donde estén estos países, estos 40 países de África, de Europa, México. Ayer lanzamos un trabajo con la Alianza Nacional con la Inteligencia Artificial para luego decir qué te falta. ¿Qué te falta usualmente? Tener un organismo supervisor. Así como aprobamos las medicinas, por ejemplo, necesitaremos tener un organismo supervisor que apruebe estos desarrollos. Porque ¿qué pasa? Se lanza en una competencia loca, Microsoft, OpenAI, Google con su brand y todos, cada uno con sus brands del nuevo genera, de la inteligencia artificial generativa y lo avientan al mercado por consideraciones comerciales, por consideraciones de competencia económica, tecnológica, por mantenerse en el lead. Y después se preguntan, ¿cuál es el impacto en la gente? Ay, perdón, pero es medio sexista, ¿no? Las respuestas que da el chat GPT puede ser sexista. Ay, perdón, pero no sabemos las fuentes, no queremos decir las fuentes, de dónde viene toda la información que estamos proporcionando, qué tan confiable es, qué tanto podemos utilizarlo con seguridad. Pues hay muchas preguntas que no se respondieron, simplemente se lanzó. Y entonces lo que en la UNESCO decimos es, esto es como cualquier otro producto. No es una regulación sencilla, es muy compleja, pero tenemos que tener la capacidad de determinar qué productos son confiables para ser lanzados al mercado y cuáles no. Y entonces estamos trabajando con los gobiernos para desarrollar estas instituciones y además esta mentalidad, porque no creo que ni siquiera haya conciencia del impacto que tienen estas tecnologías. Nuestros radioescuchas, cuando ellos se conectan al internet, cuando tienen su Alexa, cuando tienen su GPS, están mandando una cantidad de información y de datos que luego se les revuelven, porque entonces, en primera puede ser que en principio reciban ofertas que ni siquiera preguntaron, que eso es lo mínimo. Después hay manipulación, después a los jóvenes, o porque es lo que sucede en Capital Hill, o que sucede en Brasil, o las democracias, porque hay una forma de estereotipar a la gente con estos mecanismos e inundarla de información que produce una reacción y una manipulación. Y esto es bien delicado. El 13 de julio nosotros vamos a estar en París lanzando una conferencia mundial de la ética de la neurotecnología, porque los datos cerebrales es otro de los ámbitos en donde puedes ser manipulado y puedes simplemente caer en una dinámica en donde pierdes tu sentido de la proporción, porque estás recibiendo todos estos datos de las plataformas que te activan en ciertas formas. Entonces, esto es bien peligroso. Sí, y de hecho nos está acercando aquí nuestra querida Ivette Parga. Dice que la ONU propone pacto global para regular la inteligencia artificial en un discurso de Antonio Guterres precisamente del día de ayer. O sea, es justo todo esto de lo que de lo que estás hablando y a ver, digamos, como pasos concretos, al rato voy a tener la oportunidad de entrevistarte largo también para nuestro podcast en el país y por supuesto lo tendremos disponible para todos. Pero entonces lo que sigue es es Gaby que es decir, este lanzamiento dices la próxima semana y el desarrollo de estas instituciones, digamos, de supervisión, que además hay que decir que los propios creadores de la inteligencia artificial ya también levantaron la mano y dijeron, oigan, esto que creamos, pues no está tan padre, que luego uno dice, bueno, pues sí está chido decirlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo están diciendo. Es decir, ¿cuáles son los pasos, insisto, concretos en esto que están haciendo, además del lanzamiento de los próximos días? Es muy sencillo. Los desarrollos de los mercados siempre van mucho más rápido que los desarrollos institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que los gobiernos muchas veces están atrás. ¿Qué pasó con la crisis financiera? Que no sabíamos que todos estos desarrollos de inversiones y tenías tres reguladores. Entonces, nuestro llamado es que los estados, los gobiernos, se doten de las competencias. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a tener este diagnóstico. Nosotros desarrollamos una herramienta de diagnóstico en donde hacemos las preguntas básicas, sus funcionarios públicos, su regulación, su legislación, sus competencias y qué sucede con los gobiernos también. Los gobiernos tienen ciertas maneras de normar estas tecnologías, pero de diferente forma. Ministerio de Economía quiere más inversión, quiere más desarrollos, quiere más startups, ¿no? Ministerio de Justicia, y estoy hablando de todos los países, pero eso se aplica a México. Ministerio de Justicia quiere normar y evitar que haya daños en la persona. Ministerio de Salud quiere utilizar estas tecnologías para manejar mejor los sistemas de salud porque son muy prometedoras. ¿Quién se encarga del marco global? Qué buena pregunta. Entonces, al final, necesitamos desarrollos institucionales y legales y aprender a normarla. Necesitamos que los estados se pongan en forma para poder crear los incentivos, porque estas tecnologías son maravillosas, pero crear los incentivos para que se vayan a las buenas aplicaciones, al cambio climático, a la equidad de género, y que nos controlemos, que no estén, por ejemplo, como esta niña que se suicidó en Reino Unido porque tenía un acceso a una cantidad de información de cómo suicidarse. A ver, parecería, porque ponías el ejemplo de las medicinas, ¿no? Y decías, bueno, pues esto están reguladas y tienen ciertas normas. Y vaya, pues al final, perdón, yo no puedo desarrollar medicinas, no tengo ni la capacidad para hacerlo tal. Cuando se suelta un software, cuando se suelta el cómo hacerlo al público, es muy difícil regularlo, ¿no? Cuando hay tanta gente desarrollando en este momento inteligencia artificial ya desde casa. No es como hablar con grandes empresas que hacen esto, sino es una regulación que es muy difícil por la cantidad de gente que le está haciendo en este momento. No, 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 pero imagínate, me podrías decir lo mismo de los restaurantes. ¿Cuántos chefs mundiales están haciendo comida diaria? ¿Y tú te metes a todas las cocinas? No. No, porque lo que tú haces es establecer una norma de decir calidad de los datos. Calidad de la comida. No sesgos en los algoritmos, transparencia de los algoritmos, explicabilidad de los algoritmos, proporcionalidad, estado de derecho. Si hay un daño, tú me compensas, porque esa no hay todavía la claridad. En el espacio digital todavía tú no puedes definir las responsabilidades, porque como todo mundo se escapa y dice, bueno, fue una caja negra, yo no sé por qué mis datos o no mis datos. Entonces hay como reglas muy claras que se pueden establecer. Y ahí comienza con la calidad y la representatividad de los datos, la diversidad de los equipos, porque usualmente son hombres, 85% hombres desarrollan estas tecnologías. Entonces al final del día estableces la norma y los dejas hacer. Pero cuando hay una auditoría, que tiene que haber auditorías, entonces dices, a ver, ¿no? Usted venga para acá, una auditoría. Justo lo que hablábamos de las normas hace rato, de las normas de salud. Y luego, lo más importante, si hay daño, hay compensación, tiene que haber reparación. Y por ejemplo, nosotros, una de las cosas, ese es el centro de la recomendación. Y una de las cosas que decimos, por ejemplo, porque ahora que dicen que estos mayores genios de la inteligencia artificial, que va a haber una extinción y que no sabe qué va a pasar, porque no entienden cómo estas cosas adquieren su propia vida. Bueno, al final del día, no hay que darles personalidad legal a estos desarrollos, para que siempre sea el humano que estuvo detrás, el responsable de todo lo que suceda. Muy importante esto, ¿eh? Súper interesante. Esto último es muy importante. Qué bárbaro. Esto interesante. Gaby, gracias. Ahorita nos vamos a quedar grabando. Ya luego les compartimos el podcast completito. Pero gracias por haberte dado una vuelta por acá. Un gusto de estar con ustedes. Qué interesantes preguntas. Muchas gracias. Es Gabriela Ramos, Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Y nosotros, señores y señores, nos vamos. Bye. Ya no sé ni qué nos... Ah, pues sí, está bien. Muy bien. Con esta para ir bailando. Mañana, seis de la mañana. Bye. Adiós. 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 Adiós.